Los últimos fenómenos meteorológicos han dejado afectaciones en varias viviendas pertenecientes al Infonavit. En lo que va del 2014, el Instituto ha recibido un aproximado de 22 solicitudes para seguro de vivienda, por parte de derechohabientes que residen principalmente en fraccionamientos de la zona norte del puerto de Veracruz. Nosotros manejamos en el CECI Veracruz 38 municipios, los más fuertes obviamente, esa es la zona conurbada Veracruz, Boca del Río Medellín, y recibimos alrededor de unas 18 quejas aproximadamente el año pasado y este año prácticamente estamos con unas 20, 22 quejas en la parte de los fraccionamientos del norte. De esas solicitudes, solo cuatro han sido autorizadas dentro del municipio porteño. Tienen que acudir prácticamente a la oficina, en la cual se le levanta por escrito una queja formal, se toma en cuenta eso y se le manda un verificador que va a evaluar el daño estructural de la vivienda y prácticamente antes del mes se le está depositando en su cuenta con un cheque certificado por el Instituto. El derecho habiente levanta la queja, posteriormente el verificador corrobora el grado del daño estructural y el Instituto otorga el monto correspondiente. El seguro de vivienda solo aplica cuando hay declaratoria de emergencia por parte de la Secretaría de Protección Civil. No hemos tenido grandes daños que no se hayan reportado, hubo algunos incidentes en Río Medio hace algunas semanas, miremos que fueron atendidos, aquellos que salieron en los medios precisamente, eran cuatro viviendas que calificaban al seguro y se les está atendiendo. El año pasado atendimos alrededor de 400 casos, principalmente de aquí de la zona conurbana de Veracruz, mismos que todos fueron liquidados. En lo que va del año, Infonavit ha otorgado más de 14,800 créditos en todo el estado de Veracruz. Informó Carlos Navarrete. Más noticias.